Nuevamente te doy la bienvenida a tu canal Planeta Misólogo. Después de la preliminar vamos a hablar de algunos detalles de la representante española. Vamos a hablar de Alicia Fawel. Alicia es una firme defensora de la concientización sobre los trastornos alimentarios en España y en todo el mundo. Motivada por sus propias experiencias con los trastornos alimentarios, la dismorfia corporal y el acoso escolar. Actualmente esta bella española trabaja con diferentes organizaciones en su país para elevar y amplificar las voces de las mujeres que han sufrido diferentes tipos de trastornos alimentarios. Cree que la industria del cine, el mundo de la moda y los concursos de belleza deberían ser plataformas para combatir esta crisis de salud entre las niñas, las mujeres y en general en todas las personas. Además Alicia es una apasionada del cine desde muy joven. De hecho fue elegida para un papel secundario menor en la película de Steven Seagal, General Commander. Alicia ha vivido en Filipinas durante más de tres años trabajando como modelo y actriz. Le encanta la cultura, la comida y la moda de este país. Además de sus conexiones culturales e históricas con España. Ella habla con fluidez inglés, español, valenciano y domina el tagano. Actualmente está estudiando para convertirse en asistente de psicología con experiencia en trastornos alimenticios. En un futuro próximo, ella aspira a abrir su propia cadena de restaurantes en España para promover, elevar y normalizar los hábitos alimentarios saludables. Éxitos a esta española en el Miss Universo 2022. Gracias por ver el video. Gracias.